Muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a la Cámara de Diputados Federal. Quiero saludar con mucho afecto y respeto a mis compañeras diputadas que me acompañan en presidium, a la diputada Julieta Macías Rábago, a la diputada Nayeli Arlen Fernández, a las diputadas que nos acompañan aquí en el salón, a los diputados, pero especialmente a todos nuestros invitados aquí en el presidium, ya de manera amplia los han presentado, sería vano repetirlos nuevamente, pero con mucho afecto les doy la bienvenida, pero especialmente a la representante de la Embajada de Reino Unido en México, a Leila Purarkin, bienvenida aquí a la Cámara de Diputados, a todo su equipo que la acompaña. Y decirles que como ya lo mencionaron, hoy nos encontramos reunidos en este recinto legislativo, representantes de la comunidad internacional, integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y actores del sector energético, tanto el ámbito público como el privado, para interactuar en torno a la necesidad de agilizar la transición energética como la mejor manera de frenar el proceso de calentamiento global que está amenazando a la humanidad. En este foro se abordarán distintos temas relacionados con la transición energética y energías limpias, como el avance en cumplimiento de los compromisos internacionales, el estado actual de la generación limpia y distribuida, experiencias internacionales, así como la identificación de los principales obstáculos regulatorios y financieros de las energías limpias, que redundarán en el conocimiento y la praxis legislativa en la materia. El objetivo común que el día de hoy nos reúne es trabajar de manera conjunta para que México cuente con un sector energético en el mediano y largo plazo, basado en tecnologías limpias y energéticamente eficientes. En este sentido, la Comisión de Energía apoya los esfuerzos del gobierno federal para crear una verdadera política de estado para producir ciencia y tecnología que sea la base para una política energética soberana, sustentada de energías renovables, aumentando su participación en la matriz energética nacional que garantice la seguridad y soberanía energética, pero que también promueva la productividad, el desarrollo sustentable y la equidad social, dando viabilidad al desarrollo del país. Sobre todo, que fomente la reducción de emisiones contaminantes, disminuyendo bajo criterios de viabilidad económica la dependencia de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía. Ante esta urgente necesidad, derivado de un inminente agotamiento en un largo plazo de los hidrocarburos y los efectos que tiene sobre el medio ambiente, las energías renovables y limpias se plantean como una solución para sustituirlos. El camino correcto son las energías renovables, sin embargo, los actuales avances de las energías limpias que requieren de no renovables, como el gas como combustible de transición, aún están lejos de garantizar la oferta energética nacional e internacional. Esto pone de manifiesto los grandes desafíos que tenemos por delante. Para lograr que la matriz energética transite hacia las renovables, la tarea no es fácil, habrá que sortear los obstáculos tecnológicos y vencer los intereses en torno al desarrollo de las fuentes energéticas limpias y renovables que sustituirán a los hidrocarburos en un largo plazo. Bajo esta perspectiva, la Cámara de Diputados ha centrado sus esfuerzos en materia energética en promover el potencial que tienen las fuentes renovables para contribuir al abastecimiento de la presente y futura demanda nacional de energía. Con el inicio del año, han arrancado los trabajos para elaborar un proyecto de energía limpia para convertir al recinto de San Lázaro en el primer espacio parlamentario autosuficiente en materia energética, con la instalación de paneles solares en sus nueve edificios, áreas verdes y estacionamientos. En materia legislativa, en el marco de la décima primera reunión ordinaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se aprobó de manera unánime por los diputados asistentes de las distintas fracciones parlamentarias el dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Transición Energética. El dictamen que se votó a favor producto de un trabajo colegiado en el seno de la Comisión desembocó en la adición de un artículo de la Ley de Transición Energética. La citada ley establece las políticas y la regulación para el aprovechamiento sustentable de energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Justamente, una de las organizadoras de este foro y secretaria de la Comisión de Energía, Nayeli Fernández Cruz, fue una de las diputadas que presentó esta iniciativa, cuyo objetivo se centra en promover la incorporación de energías limpias para la generación de electricidad en la Administración Pública Federal, que es uno de los principales consumidores, como una alternativa para producir energía a un precio accesible y de manera simultánea reducir la huella de carbono de nuestra economía. La reforma se centra en el artículo 29 del capítulo 3, relacionado con la estrategia, que es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo en materia de obligaciones de energías limpias, donde se establece que la estrategia también incluirá un componente de planeación de 15 años, la cual deberá contener propuestas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover las energías limpias, resolver los problemas que obstaculicen el cumplimiento de metas, reducir bajo condiciones de viabilidad económica la contaminación ambiental originada por la industria eléctrica. Para complementar estos esfuerzos y propuestas, se propone agregar en el citado artículo la promoción de programas para la generación de electricidad con fuentes renovables, dentro de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus bienes muebles e inmuebles. De esta manera, el Poder Legislativo se suma a los esfuerzos en torno a la transición energética del país para lograr que en 2024 se cumpla la meta de una participación del 35% de energías limpias en el proceso de generación de electricidad en ese año y sobre todo darle viabilidad y sustentabilidad a nuestro planeta. Deseo que este foro sea de mucho éxito, sé que hay una gran participación por parte de los ponentes, por parte de quienes asisten y seguramente también serán enriquecidos con las preguntas y los comentarios de los aquí presentes. Que sea todo un éxito y felicito a las organizadoras. Muchas gracias a todos.